La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICM, es el tema del momento, pues cualquier decisión que se tome, ya sea continuar con su construcción o suspenderla, tendría repercusiones para la economía del país. Especialistas ya compartieron su análisis y especificaron los pros y contras de la construcción del nuevo aeropuerto. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, por su parte, dio a conocer que la decisión estará en manos de los mexicanos. En el portal oficial de López Obrador, se compartió el anteproyecto del Aeropuerto Internacional Santa Lucía, AISL, el cual, según los datos revelados, costaría alrededor de 66,878,469,124 pesos. En la página del futuro presidente de México puso a disposición pública el proyecto completo, en el cual, en 26 páginas, se detalló el costo de las partes que integrarían el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la Torre de Control Aéreo 1, la cual tendría un costo de 612 millones de pesos. El edificio terminal, con un costo de 1,614 millones de pesos. La pista 1 de 4,069,000 pesos. La pista 2, que costaría 3,617,000 pesos. El anteproyecto sugiere que el edificio de aduana costaría 4,443 millones de pesos y tendría una extensión de 600,000 metros cuadrados. El de almacenes costaría 142 millones con una extensión de 30,940 metros cuadrados. Por su parte, el edificio encargado del apoyo de servicios y apoyo terrestre costaría alrededor de 4 millones y medio pesos y abarcaría 600 metros cuadrados. El informe también tomó en cuenta la construcción de un hotel con más de 300 habitaciones, así como una terminal de autobuses y un tramo faltante del viaducto bicentenario, circuito exterior mexiquense. En el documento se pueden apreciar planos y visualizaciones de cada uno de los elementos que integrarían el nuevo aeropuerto, el cual estaría listo en dos años. Almohadilla Entérate Así se vería el aeropuerto en Santa Lucía que propone Amlo, según plan maestro htps2.com.com.yfruac6pik.twitter.com.xz. Reporte Indigo, August 24, 2018 con información de político y sin embargo foto, tomada del portal de Andrés Manuel López Obrador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.